Soy Héctor López, director de Unified U.S. Deported Veterans aquí en Tijuana. ¿Cuáles son los logros que han alcanzado o las dificultades que han enfrentado ustedes como organización acá en Tijuana? Bueno, hemos realizado, hemos tenido muchos éxitos ahorita para agarrar a los veteranos que han sido deportados para que agarren sus beneficios. Primeramente queremos que agarren sus beneficios. Segundo, queremos poder agarrarles abogados pro bono, que es gratis para su ciudadanía, para que, en esperanza de regresar a Estados Unidos, porque somos veteranos de guerra de los Estados Unidos y estamos aquí deportados y queremos el apoyo de todo el mundo para que nos regresen a los Estados Unidos, donde debemos de estar. Soy americano, nomás nací en México. Es una injusticia que un veterano como yo se ha deportado después de estar dispuesto a dar mi vida por los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tienes aquí de que te deportes? Yo ya tengo deportado desde el 20 de diciembre de 2006. Es una crisis humanitaria, la que está pasando ahorita, la que estamos viendo aquí en Tijuana, por las caravanas y toda la gente de África. Hasta estamos viendo gente de rusa. Nunca yo he visto un ruso hasta que llegué aquí a Tijuana. Y estamos viendo que es una crisis bien grande y ojalá que se pueda resolver. También la crisis de nosotros, yo soy veterano de guerra de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, y yo creo que yo merezco estar en el país que yo estaba dispuesto a dar mi vida. ¿En qué guerra participó participar? En el invasion de Grenada, en los noventas, antes que comenzó el Persian Gulf y después de Vietnam hubo una guerra pequeña y yo participé en eso.